Remixiando DJ Lore Bombax Ya no es la primera o la piscina no suelta Y que soy yo el que puedo comerte Carice para almacerte Cada día que pasa lo que siento muy fuerte Solo quiero verte pero no de nosotros No puedes saberse Siempre me te vas a dar tu retorno No podemos pegar si sacamos la porno Baby ya estamos solas Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby hoy te voy a chingar Que en la vida voy a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo salgo Te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby ya estamos solas Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby hoy te voy a chingar No tengo que hacer más No tengo que hacer más No tengo que hacer más Qué rico dié��ame Ya estoy aquí Me voy a chingar Gracias por ver el video.